hola hola mis amigos de concesionario de lata un saludo muy especial es un gusto saludarlos nuevamente en esta ocasión para mostrarles estas dos hermosas motos son réplicas a escala elaboradas con material reciclable tienen pues algunas partículas son de latas de aluminio tiene alambre tiene pvc partes electrónicas como audífonos y demás componentes entonces pues espero que les guste este vídeo amigos aquí les voy a empezar a mostrar detalladamente cada detalle que tiene estas motocicletas bueno en primera instancia tenemos aquí está kalimati en duro 175 yamaha tiene amortiguación ahí está su amortiguador tiene sus guardabarros por este lado tiene su sus exploradoras sus direccionales tiene su cadena para la elaboración de cada réplica de estas se tarda entre ocho y diez días para terminar amigos pues lo que es el tanque y las tapas para darle esa figura siempre se va casi pues se le va un día a uno pues no un día como tal pero pues en un día trabajando a la poca es que se elabora ahí está su freno de disco su mordaza y está su guardabarro y está la carita de pablo escobar pues esta motos salieron para la década de los 80 eran bastante emblemáticas su placa también cuenta con luces para la instalación de las luces se le quita el sillín para encender y al sillín le coloque unos imanes y observan las luces de la motocicleta amigos que está su stop hicimos intermitencia que simula las luces estacionarias y por este lado amigos vamos a exponerles esta bt es una bt 125 estas dos motos pues son pequeñas miden 28 centímetros de largo como por 15 de alta y 13 de ancho también tiene su suspensión vamos a prenderles las luces también están ubicadas debajo del sillín si alcanza a ver ahí se alcanza a ver también trate de hacerla lo más parecida posible tiene todos sus detalles la tapa del tanque sus espejos tiene su placa su exhausto su salpicadera o los gualdabarros como lo conozcan en sus distintos países muy bien amigos espero que pues les haya gustado y continuamos reciclando y haciendo arte recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como concesionario de lata hasta pronto amigos y aquí los dejo con estas dos hermosas motos de colección si su merced está interesado en mandar a hacer la moto o alguna réplica con mucho gusto nos pueden escribir a través de nuestras de nuestras redes sociales y con mucho gusto le fabricamos la réplica de su moto hasta pronto y espero que la pasen muy bien de las barras que tenemos que ponerlo entonces pues ya tenemos que ponerlo ahí muy bien y que es